Este domingo Que no ven que por fin vamos a poder ser la familia completa que tanto habíamos querido Neta que estás bien mal mamá Tú dijiste que cuando mi papá regresara las cosas iban a cambiar y la neta es que estamos peor Me dejaste embarazada de mi última criatura Me dijiste que ibas a dejar a la Magda por quedarte conmigo Lo que callamos las mujeres Capítulo de estreno, 7 de la noche, Azteca 1